5 mejores armas para unas buenas aventuras del rank Número 5 La potentísima Beast Keeper Arma que revienta a todos y con estos accesorios que te dejo ahora mismo Serás tú también completamente capaz de reventarlos en segundos Aquí tienes la clase completa de esta rota arma suculenta Para que la uses 4 la imparable y sumamente potente HBR Y estos son sus accesorios Y aquí tendrías tu clase completa para que la disfrutes al máximo Clase que tiene un buen control, una buena cantidad de balas y un potente nuevo accesorio Que harán que tus enemigos reboten como pelota Número 3 Un arma sumamente olvidada y rota Esta locura de Razorback y con estos brutales accesorios verás a tus enemigos temblar Y esto gracias a su potencia de fuego Y aquí tu clase para que destroces en tus partidas 2 la brutal GKS Pero antes recuerda suscribirte acá abajo Darle al botón y la campanita y dejar tu potente launch Y aquí sus potentes accesorios Y como viste es un arma que revienta de lo lindo Sin duda lo más top de lo top y que se merece estar en el puesto De las armas más potentes y rotas de esta nueva temporada Número 1 La brutal y mágica AK-117 Y solo mira aquí esta potencia para deletearte a todo el equipo Así que por balas y potencia no te preocupas con esos accesorios Y aquí arriba te dejo más clases para que vayas a verlas después de acabar este video Y esto sería los accesorios Dos que te servirán brutalmente Y aquí arriba te dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el puesto de la campanita y dejo más clases en el